Yo tengo la finalidad de entrevistar a mi familia para aportar nuevas pruebas en caso de que se va a estar ventilando. ¿El Militerio Público no ha entrevistado a vos? Sí, a mí me entrevistó, pero a mí sí, a mi esposa. ¿La posición hasta el momento, entonces? Voy a ver, porque voy a investigar a ver cómo va a haber la situación y para entonces dar mi posición. ¿Cómo se siente tu familia contigo ante este hecho horrendo? No, 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 no. ¿Usted, mi amor? Que tomen más medidas, por favor, con la seguridad hacia el pueblo, porque lamentablemente estamos viviendo una situación que ni siquiera en su casa uno puede estar tranquilo. Que tomen las medidas necesarias para que esta situación se pueda, por lo menos, regularizar, para que a otras familias no les pase lo que nos pasó a nosotros. Porque nosotros estamos viviendo un momento que lamentablemente no son los desearos, no son los amantes. Gracias. Gracias. Gracias.